Sistema AIR, Sistema AIR, Alianza Internacional de Radio, periodismo libre, sin fronteras. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Indiscutiblemente que el tema de derechos humanos es bastante álgido y penosísimo el saber que Oaxaca, pues en Oaxaca, pues los derechos humanos, para qué le decimos la palabra real que pensamos, ¿no? Abogado, usted como experto en derechos humanos, en materia de libertad de expresión, en esta situación de cómo vive Oaxaca, en este aspecto. Gracias, Cornelio. Gracias, Alfredo Martínez de Aguilar, y desde luego a don Raúl Castellanos por la invitación al programa. Hablar de los derechos humanos, sin duda, es hablar de temas bastante interesantes, pero también complejos, ya que llevan diferentes aristas y ópticas que cada ser humano puede verlo. Soy Juan Maldonado Vargas, originario de acá de la ciudad de Oaxaca de Juárez, con ese orgullo de pertenecer a una comunidad indígena, ya que toda mi ascendencia, abuelos, padres, familiares, pues son de la comunidad de Villa Hidalgo y Alala, comunidad indígena zapoteca, entiendo perfectamente el zapoteco, y de una u otra manera, pues me he permitido incursionar en estos temas jurídicos, en estos temas de derechos humanos, en temas de derechos culturales, pero también en temas de fortalecimiento de la libertad de expresión y periodismo. Egresé en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPCO, soy de la generación 1996-2001, eso me permitió en un momento dado conocer una de las últimas generaciones de grandes catedráticos que nos dieron clases en la Facultad de Derecho. Posteriormente fui becado a través de la beca APRENDE de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, con lo que es un programa que tienen para el fortalecimiento de la libertad de expresión, y en la cual nos especializamos en materia de periodismo e investigación con enfoque en derechos humanos. En el 19 y 2020 terminé lo que es la maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional, por parte de la coordinación de posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios, esperando que en uno o dos meses ya tenga yo señalada la fecha para la defensa de grado académico de maestro en Derecho. Fui también becario de lo que es Flaxo México, con el tema de alta especialización en materia de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, he incursionado a través de dos columnas que tengo, de columnas de opinión desde luego, en el sentir del fortalecimiento de lo que es cultura de legalidad, lo que es defensa de los ciudadanos, los derechos y obligaciones que los ciudadanos tenemos, y conociendo a las diferentes instituciones que tenemos a nivel estatal, federal, y que nos permiten en un momento dado, pues acceder a qué instituciones el ciudadano puede solicitar la intervención para la defensa de sus derechos. Esa es parte de mi actividad académica, y entrando ya de lleno a lo que es el tema de los derechos humanos, desde luego que los derechos humanos hay un sinfín de definiciones, algunas de avanzada, algunas con ciertas limitantes, el tipo de generaciones de derechos que se han implementado a lo largo de las corrientes filosóficas que se han implementado, si el derecho es positivo, si el derecho es naturalista o un derecho natural, o que si el ser humano son derechos que ya son innatos al ser humano y que el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar y proteger, más no reconocer, puesto que el reconocimiento los trae propiamente por el solo hecho de ser ser humano. A lo largo de la historia, pues se han generado diferentes clasificaciones para la defensa de los derechos humanos, podemos decir que los derechos humanos propiamente son todos aquellos derechos, elementos, principios que el ser humano tiene por ese solo hecho de ser un ser humano. Desde luego que tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la seguridad, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a un ambiente sano, derecho a no formar parte de una sociedad violenta, y desde luego que tratados internacionales entrarán con un esquema más amplio de protección de derechos humanos, y sin duda las diferentes cortes que se han emitido a través de las diferentes sentencias que han emitido, en caso concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en su momento la Corte Europea o la Corte Africana, que han ventilado un tema de mayor avanzada y que desde luego terminan siendo polémicos, pero que son de mayor protección a los derechos humanos, pues desde esas sentencias también habrá elementos que se tengan que proteger en materia de derechos humanos. Entrando a la pregunta que tras cámara se hacía de cuál era el nivel que tenemos en México o cómo estamos a nivel Oaxaca en materia de derechos humanos, sin duda tenemos diferentes aspectos y aquí vendrán muchas opiniones que algunos estarán a favor y otros estarán en contra dependiendo cuál sea la óptica de cómo se vea. No caemos al mismo juego de que si el vaso está lleno o el vaso está medio lleno o el vaso se está. No, en ese sentido los derechos humanos tienen una gama muy amplia de protección, pero en el estado de Oaxaca sí estamos eminentemente reprobados. Oaxaca ocupa el tercer lugar de agresiones a periodistas. A nivel estado se cometen más por las autoridades municipales, las autoridades de seguridad pública, las autoridades estatales y desde luego también los grupos de presión que vienen afectando al tema de lo que es la libertad de expresión. A nivel de feminicidios estamos en números rojos, ya que a nivel nacional se ha ocupado el segundo lugar de agresiones en cuanto a violencia de feminicidios, que de una u otra manera es terriblemente preocupante porque eso nos dan los indicadores de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y las mismas autoridades estatales en sus diferentes áreas de derechos humanos y desde luego que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pues están eminentemente reprobados porque no hay una política pública coordinada que permita atender de manera puntual, de manera rápida y de manera completa ese tipo de agresiones para evitar que una mujer sea violentada en ese sistema de lo que es el feminicidio. Hay que manifestar algo que las diferentes agresiones que se cometen en materia de libertad de expresión o en el caso de feminicidios, no todas esas agresiones están contempladas dentro del feminicidio. Desde luego que grupos de presión o a veces por el efecto mediático que se genera y sobre todo por el papel que también están jugando los medios de comunicación y las redes sociales pues eso ha generado un esquema que permite caer en la polémica de los derechos humanos. Sin duda el tema es bastante amplio, bastante complejo, pero nos permite entender que en materia de derechos humanos tenemos mucho por hacer. A nivel primaria, secundaria y universidades tenemos ya de manera urgente que implementar las materias de derechos humanos, pero también el otro esquema que es el tema de las obligaciones. Si bien es cierto que el oaxaqueño o propiamente el mexicano somos muy dados a exigir, a pedir, dame, me toca, me corresponde, yo exijo, esto me toca porque al final esto es lo que los otros gobernadores o las estructuras políticas o los grupos políticos o los sectores de mayor activismo exigen para sus grupos y esa es la manera en que tenemos todos los oaxaqueños y mexicanos, pero no nos damos cuenta de que también tenemos obligaciones y esas obligaciones finalmente tienen que fortalecerse para decir si bien es cierto que tienes este derecho, pero también tienes esta obligación y encontrar un equilibrio, ese equilibrio que bastante falta hace en la sociedad de manera generalizada. Otro de los elementos fundamentales que podríamos citar, y eso lo hemos visto en los últimos meses en los diferentes medios de comunicación, cuál es el papel que directamente están jugando los medios de comunicación y cuál es el papel que están jugando todas estas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o actualmente TikTok en la cual se sube muchísima información, desde lo que hay para todos los gustos correspondientes de acuerdo a la óptica y valores de cada ser humano, pero sí es interesante como el caso concreto que teníamos hace unas semanas con la famosa imagen oficial para la Gelaguetza, lo que generó una polémica muy amplia en todos, en todos los sectores y que muchísimas voces de redes sociales se hicieron presentes manifestando el rechazo a esa pintura. Hay que aclarar algo o hay que puntualizar el tema. Finalmente la obra es el sentir de un artista, de un pintor oaxaqueño, el cual manifestó, plasmosos elementos de acuerdo a su visión, de acuerdo a sus valores, a sus principios, a su óptica, a su entender, a sus costumbres, a su cultura o a sus tradiciones, pero es el sentir de ese pintor que no debe de ser descalificado en ese sentido no debe ser menospreciado, porque al final él está dando voz a través de esa imagen de lo que él siente en ese momento o de cómo ve a la Gelaguetza. Aquí el error garrafal, pues finalmente es el del jurado calificador que en un momento dado califica la obra, que al final guste o no guste al oaxaqueño pues ya sabemos cuál es nuestra algarabía que tenemos en cuanto a la festividad de la Gelaguetza que son todos los colores, armonía, colorido y mucha alegría en ese sentido y desde luego si cierto sector no se vio reflejada con esa imagen y que consideró que era una imagen un poco triste, con tonos oscuros pues bueno, también es el sentir de estos sectores que se identifican, ¿no? Pero al final el jurado calificador, el haber votado, el haber dictaminado el haber hecho un análisis bajo el estilo que haya sido pero fue un análisis en la cual ellos determinaron propiamente que ese era el cuadro, la imagen oficial ganadora y desde luego se le dio su premio correspondiente pues es aplaudible lo que no es aplaudible o lo que hay que reprochar y señalar es el hecho que días después salen con un comunicado de acuerdo a esta presión de diferentes sectores sociales donde ellos descalifican y dan a entender que no hay pero pareciera que sí hay y finalmente sí hay un plagio por esa imagen y el colorido de una fotografía que años atrás había sido utilizada tuvo el fotógrafo y artista también tengo entendido salir con un comunicado a través de un videocomunicado en la cual manifestaba que no había plagio que él reconocía que no era plagio porque al final la posición de la mujer de flor de piña pues son posiciones que en cualquier momento tienen de acuerdo a su baile que tienen de flor de piña y que eso fue lo que plasmó el artista entró inclusive un fotógrafo que era autor de esa fotografía defendiendo al artista también y eso es lo que no debe de aceptarse mucho menos que se le quite o se le haya quitado ese premio de los 50 mil pesos a este artista puesto que ya se había dictaminado ahí es donde entramos al mismo tema quienes forman parte de ese jurado calificador caeremos a lo mismo del comité de autenticidad que teníamos para la grecha y que parece ser que este año ya no habrá comité de autenticidad sino será un consejo multidisciplinario indígena que determine todos estos elementos bueno finalmente son todas estas situaciones que se están generando y que en un momento dado podemos señalar o que final tendríamos que proteger esa identidad que tenemos como oaxaqueños para que no sigan generándose esas polémicas finalmente las reglas claras, precisas con cierta objetividad nos permiten generar concursos, ensayos o participación de estas actividades de manera muy clara sin que se genere esa polémica pero bueno finalmente ese es el papel que juegan las redes sociales y que desde luego en la medida en que sean utilizadas de manera correcta pues eso va a permitir generar que las instituciones tengan esos elementos de fortalecimiento y desde luego que generen políticas públicas de impacto inmediato y de impacto social o con ese impacto de la colectividad sin duda hablar de estos temas de los derechos humanos pues es retomar muchísimos elementos en todos los sectores a nivel de la niñez pues hay toda una gama de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes convenciones americanas tratados internacionales declaraciones, principios que se van emitiendo para que finalmente las autoridades hagan algo ya decíamos hace un momento las sentencias históricas las sentencias que emite la misma Suprema Corte de Justicia con un corte de avanzada y progresista o las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha permitido avanzar como fue el caso concreto de la última tentación de Cristo en Chile que denunció que había una afectación y que esta empresa finalmente denunció que había una violación a sus derechos puesto que se atentaba a la libertad de expresión y a la comercialización y publicación de esta película que hablaba sobre la última tentación de Cristo y que la Corte Interamericana en ese momento fue más allá y tuvo que modificar un artículo de la Constitución de Chile y que eso generó también de manera políticamente que muchos países trataran de limitar el presupuesto de la Corte Interamericana ya que pues como todos sabemos no tiene un porcentaje que cada gobierno da y finalmente termina siendo a voluntad y a capricho de cada gobierno cuánto dinero puede mandar para la Corte Interamericana muy diferente a la Corte Europea y a la Corte Africana que ellos sí en el Producto Interno Bruto en el PIB ya tienen señalado un porcentaje y que todos los países tienen que compartir ese recurso en los primeros meses para que estas cortes puedan tener la capacidad de conocer de muchas sentencias y finalmente de conocer de muchas violaciones de derechos humanos cuando finalmente se llega a esas instancias esa es la realidad que tenemos en Oaxaca pero no nada más es denunciar y decir estamos mal finalmente el tema fundamental es ¿qué hacemos? como sociedad ¿qué hacemos? como ciudadanos ¿cómo vamos a exigir ese respeto a los derechos humanos? yo creo que el primer elemento fundamental que tiene que estar implementado de manera urgente es generar talleres conferencias mesas redondas o una materia propiamente de derechos humanos a nivel primaria secundaria bachillerato y universidades es bien delicado cuando de repente desde luego que los que llevamos la formación jurídica pues tenemos más acceso a toda esa gama de leyes y podemos entender y aplicarlas y justificarlas porque finalmente estamos especializados en esa materia en el marco jurídico pero en ejemplo el arquitecto el contador el psicólogo el químico el médico pues ellos están enfocados en otros temas desde luego que el médico está enfocado a todas las enfermedades del cuerpo humano el psicólogo a todas las enfermedades pues este psicológicas que pueda tener el ser humano los psiquiatras pues al tema de la mente que finalmente es otro mundo también y muchas veces estos profesionistas desconocen cuáles son sus derechos y lo que es más delicado desconocen cuáles son sus obligaciones no como ciudadanos estamos hablando como profesionistas en las diferentes profesiones que tenemos arquitectos contadores médicos este veterinarios este y hablo en general hombres y mujeres inclusive los mismos sacerdotes que papel juegan estos sacerdotes con sus diferentes homilías y de repente la descalificación que hacen a diferentes sectores finalmente viene a mi memoria en este momento lo que decía en su momento José Vasconcelos con la doble moral medio hago medio cumplo medio participo medio justifico medio denuncio medio y al final no entendemos que como sociedad tenemos que interactuar de manera colectiva no entendemos que como ciudadanos vivimos en una misma sociedad y como tal estamos obligados pero obligados a velar por los intereses sociales fuera de todos esos elementos individualistas que tenemos que desde luego cada quien trabaja para satisfacer sus necesidades la de él y la de sus familias aceptable no justificable desde luego pero socialmente si tenemos que destinar no sé un tiempo que permita atender los temas de la calle del municipio o de la colonia del estado y de esa manera empecemos a cambiar la mentalidad de algunas autoridades y empecemos a fortalecer las instituciones municipales estatales y federales que tenemos otro de los temas que también estamos encontrando y que en los últimos años se ha ventilado muchísimo es el tema de los abusos y costumbres y que para algunos están llamados abusos y malas costumbres ¿no? los usos y costumbres finalmente son las reglas prácticas que se transmiten de generación en generación y que se acatan en una comunidad indígena 417 municipios que se rigen por el sistema normativo indígena algunos dicen que son sistemas normativos internos otros usos y costumbres y eso es lo que se vive de generación en generación un marco jurídico no escrito pero sí oral que se transmite de abuelos a hijos y de hijos a nietos y así son las generaciones en como han vivido en estas comunidades y de acuerdo a su entender a su idioma a su esencia como indígenas a sus tradiciones a sus costumbres a sus leyendas o a las prácticas como antes se resolvían es la manera en como ellos vienen resolviendo para tratar de hacerle frente a todo este tipo de temas o de violaciones o de irregularidades desde luego que un ciudadano que se vea afectado en ese tema lo primero que va a alegar es tengo derechos humanos y para eso hay autoridades que me pueden defender incurren inmediatamente en las denuncias ante el ministerio público diciendo hay abuso de autoridad porque hizo esto porque me puso una multa porque me cerró mi negocio por estas irregularidades y después meten amparos y todos estos amparos tendrán que garantizar el tema individual desde luego porque las autoridades desconocen de la problemática y actúan de buena fe y de acuerdo al ciudadano lo que les dice es lo primero que van a creer pedirán los informes provisionales justificados y pedirán todos los demás anexos asambleas acuerdos todo lo que se haya determinado y una vez que la autoridad judicial o la misma fiscalía tiene todos esos elementos pues podrá determinar qué va a ser si en verdad hay una violación de derechos humanos o la autoridad incurrió en el abuso de autoridad cuando las mismas autoridades dicen no hay abuso de autoridad no hay violación de derechos porque esto es así y así bravo se felicita y se aplauda pero qué pasa cuando el mismo juez que muchas veces no logra entender y asimilar que nuestra población mexicana representa si no me equivoco casi el 75% de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos y a partir de ahí el mismo legislador y el mismo juez tienen que entender que vivimos en dos sistemas el derecho positivo o lo que otros dicen el derecho occidental el marco jurídico escrito propiamente y los sistemas normativos indígenas sistemas normativos internos o usos y costumbres que son las prácticas que de manera ancestral se han desarrollado en las comunidades y que les ha permitido tomar sus decisiones y que a partir de esa toma de decisiones bajo su entender han aplicado la ley ya que muchas de nuestras autoridades no tuvieron la fortuna de instruirse o de recibir una profesión académica universitaria o técnica inclusive pero ellos han vivido que es la mayor la más grande de las universidades o de las escuelas que es la experiencia de la vivencia y el hecho de haber cumplido ya con 8 10 15 18 cargos en su comunidad llegan a ser síndicos regidores o llegan a ser presidentes municipales y a partir de ahí van tratando de aplicar la ley desde luego que el ciudadano que se ve afectado finalmente dirá hubo violación de derechos humanos incurre ante o recurre propiamente ante el juez al juez de distrito iniciarán los amparos y ahí es donde viene la polémica porque muchas autoridades judiciales no han entendido la importancia del artículo 2 constitucional de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas esas son a grandes rasgos las polémicas que se van generando en materia de derechos humanos sin duda hay mucho por hacer la capacitación permanente en todos los sectores en las mismas colonias en las agencias se tiene que implementar una política política pública de lo que es la capacitación en materia de derechos tristemente la defensoría pues no cumple con su papel porque finalmente nada más recepción a quejas se tardan muchísimo en acordar cuando son cuestiones urgentes de protección o medidas de protección o medidas cautelares que se tienen que implementar de repente tres meses después llegan las medidas cuando finalmente o ya pasa una desgracia o ya no se requiere de esas medidas pero finalmente ahí están y lo primero que dicen es hay mucho trabajo no tenemos el presupuesto y no tenemos el personal finalmente la constitución en el artículo primero constitucional nos garantiza o finalmente garantiza propiamente a todas las autoridades federales estatales municipales a garantizar promover difundir lo que es la protección de los derechos humanos y también lee ese mismo artículo al ciudadano propiamente sea originario sea mexicano o sea de donde venga sea extranjero por el solo hecho de estar en territorio mexicano tiene la protección más amplia de todo lo que es el marco jurídico estatal federal municipal para su beneficio y si la ley lo establece pues finalmente la ley tendrá que aplicarse de manera general para todos los seres humanos sin duda las autoridades una vez que se ven denunciadas una vez que se ven señaladas por los diferentes medios de comunicación pues finalmente empiezan a participar y empiezan a exigir o sobre todo dan indicaciones a sus inferiores para que se respete la ley y se haga cumplir lo que es o lo que establece la misma legislación casos hay muchos y los podemos ir señalando este en diferentes situaciones y desde luego que próximamente los podremos estar comentando en próximas pláticas o reuniones que tendremos acá con los compañeros Alfredo Martínez de Aguilar Don Raúl Castellanos y desde luego que Cornelio Merlín a quien sin duda les agradezco este espacio para dar unas reflexiones de la importancia y de lo delicado que es los derechos humanos en Oaxaca muchísimas gracias muy buenas tardes mi último mensaje sería no dude en verdad no dude en accionar todos los recursos legales que como ciudadano tenemos y podemos y podamos de esa manera exigirle a todas las autoridades municipales estatales y federales que respeten los derechos humanos pero que también los hagan cumplir para eso existen las leyes para eso están las normas para eso se han establecido lo que son los procedimientos que se pueden implementar en las diferentes instituciones y en la medida en que el ciudadano haga valer de esos recursos y no solo diga voy a perder el tiempo es todo un día para ir voy a perder mi trabajo no voy a ir a trabajar este día o voy a faltar a esto finalmente cuando usted se ve en una situación de necesidad porque le robaron el carro porque le robaron el celular porque le pegaron porque lo asaltaron o cual sea el delito que se pueda generar en contra de su persona es cuando entonces queremos pedir ayuda y no somos solitarios a los demás problemas que la sociedad pueda tener por eso creo yo que en la medida en que el ciudadano participe se organice y exija estaremos cumpliendo el objetivo de construir una ciudadanía debidamente informada y participativa y será de esa manera en que las instituciones y las autoridades se van a poner a trabajar en beneficio de la sociedad Cornelio muchísimas gracias Alfredo Martínez de Aguilar Don Ron Castellano muchísimas gracias por la invitación sin duda en materia de derechos humanos pese a que estamos reprobados hay elementos fundamentales de historias de éxito que se han generado con algunas autoridades con algunos abogados que vienen impulsando diferentes temas uno que otro juez que tiene esa óptica de avanzada de ser progresista en materia de derechos humanos ha dejado huella ahí con alguna sentencia con algún documento con alguna declaración con algún procedimiento o algún artículo de avanzada que se haya generado a través de la Cámara de Diputados sin embargo hay mucho por hacer el tema de capacitación tiene que ser fundamental en todos los sectores a nivel primario a nivel secundario a nivel bachillerato a nivel universidades se tiene que implementar la materia de los derechos humanos para que por lo menos el profesionista sepa cuáles son sus derechos desde luego también que se entere cuáles son sus obligaciones en todos los sentidos se tiene que generar en las calles en las colonias o en las agencias diferentes capacitaciones permanentes de diferentes temas que afecten a cada sector no es los mismos problemas que hay por decir en la colonia de la forma no son los mismos que hay en San Martín o en Santa Rosa y entonces las autoridades tienen que implementar todas esas acciones los medios de comunicación tienen que entrar en el tema de la defensa de los derechos humanos y de manera abierta neutral plural ¿en qué sentido? en el sentido de darle voz a todos esos sectores que no pueden acercarse a las instituciones las redes sociales que son de manera individual pero que de manera colectiva tienen un impacto a través de un tema el ciudadano tiene que hacer uso de esas redes sociales pero de manera respetuosa con ciertos valores y reglas que permitan fortalecer el tema porque al final se vuelven espacios de denuncia y que la autoridad lo que menos quiere es que sean exhibidos y es la manera en como van a poder accionar me pasó hace ocho días exactamente en un tema de un procedimiento que va a dar mucho y sonará en los próximos días sobre la juez de mixto de primera instancia de Ocotlán con Selin Ocotlán que de una otra manera pues es familiar directo de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia inclusive la Cámara de Diputados se va a pronunciar en ese sentido una señora presentó un procedimiento y todo le acaban de declarar ya le acaban de prejubilar por parte de la Comisión Federal de Electricidad porque el IMSS emitió un dictamen de que tiene un padecimiento muy fuerte y estamos corriendo contra el tío ocho meses de vida así ya lo dictaminaron un tema de violaciones de derechos humanos un tema de violaciones en el procedimiento ¿pero qué cosa hizo la jueza? la jueza no ha acatado su responsabilidad como juez no ha acordado todas las promociones no ha vigilado los temas de protección a las dos menores de edad y desde luego ha violentado el esquema de los derechos humanos de esta mujer de esta paciente de un matrimonio y todo finalmente hemos denunciado con todos los procedimientos ya metimos quejas al Consejo de la Judicatura ya abrimos carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado por abuso de autoridad y el mal ejercicio de la profesión de lo que es la juez ya presentamos las quejas inclusive el magistrado Pinacho tiene conocimiento de todo esto la Cámara de Diputados yo creo que en una semana o en 15 días emite el punto de acuerdo exhortando al Consejo de la Judicatura sabiendo la juez de todo este procedimiento y este tema de padecimiento de la ciudadana no acordó en tiempo y forma los diferentes oficios y diligencias que se pidieron que la ley lo permite y se solicitó no estamos pidiendo más más que se agilice el procedimiento porque ya estamos corriendo con este tema llama a la señora ven a las 9 de la mañana a recoger tu oficio de nada sirve que yo sea licenciado en Derecho que yo esté acreditado en el expediente familiar de nada sirve que haya exhibido mi cédula mi título y todo tenga yo el sistema electrónico del Tribunal Superior de Justicia a través de las notificaciones electrónicas no me quiso entregar los oficios no obstante que estoy autorizado para eso y pidió que fuera la señora la citó a las 9 de la mañana para desgracia afortunadamente Oaxaca es muy tradicional y tenemos muchas fiestas pues vino el día de la Semana Santa de la Samaritana y tenían que hacer sus aguas frescas y todo pues espérame hasta las 12 porque el Secretario Judicial no está aguantamos dieron las 12 espérame hasta las 12 a las 12 con 3 minutos subo un mensaje en Facebook y en mi Facebook público ahí está Eduardo Pinacho magistrado del Tribunal Superior de Justicia presidente del Consejo de la Judicatura ponga atención en este tema por un tema de humanismo de humanidad hasta hasta dos minutos después tengo la llamada del Consejo de la Judicatura a través de la Visitaduría de Derechos Humanos en que lo podemos ayudar le comento el esquema en 15 minutos se entregan el oficio sin problema ya estaba el oficio firmado diría Juan Gabriel pero que necesidad ese es el esquema de las redes sociales en que tienen que interactuar en beneficio de la sociedad de manera ética y responsable que es un debate de las redes sociales muy amplio pero no es para este momento sin duda y ojalá en otro tema lo podamos contar cuál debería de ser el tema pero ese esquema funcionó se denunció hubo la participación de la autoridad obligaron a la juez y finalmente se dio el resultado y ahí es donde finalmente todos los ciudadanos que tenemos que entrarle al tema de los derechos los derechos sociales sobre todo el tema de derechos humanos hay mucho por hacer si las universidades tienen que entrarle al tema de derechos humanos ya desde el 2011 es una obligatoriedad del tema de derechos humanos a través de todo este esquema que yo me atrevo a decir que el legislador del Congreso de la Unión no supo que aprobó en esta reforma del 10 de julio del 2011 con el paradigma y la apertura de todo lo que es los tratados internacionales de protección a derechos humanos nuestras leyes nacionales estatales y nacionales tienen un parámetro un techo mínimo de derechos humanos con la gama de derechos internacionales de tratados internacionales pues tenemos otro tope más amplio que al final tenemos que hacer uso de esas herramientas para poder lograr el objetivo de manera individual y de manera colectiva por eso creo que hay mucho por hacer hay mucho por construir y desde luego todos estamos obligados a participar el Congreso del Estado de Oaxaca del Constituyente de 1825 en su constitución tiene un pasaje hermosísimo no somos mixtecos no somos tehuantepecanos no somos del valle somos ciudadanos oaxaqueños porque vivimos en el mismo territorio bajo una misma constitución y bajo un mismo gobierno nos guste o no nos guste pero son las instituciones que tenemos y a partir de ahí todos los ciudadanos tenemos que accionar todas estas leyes procedimientos para poder exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos y en la medida en que lo hagamos como ciudadanos estaremos construyendo y fortaleciendo todas estas instituciones que no son perfectas pero pueden ser perfectibles y que van a ir evolucionando de acuerdo a como va evolucionando la misma sociedad muchísimas gracias por la invitación y desde luego gustoso de participar en algunos otros temas y quizás en temas ya más específicos de toda la gama que se puede hacer pues abogado esperemos de que estos este panorama rojo que tiene Oaxaca en derechos humanos vaya cambiando que se vaya más o menos lidiando también con la situación de las comunidades en sus usos y costumbres que también es otro asunto pero bueno mantenemos la esperanza y así estamos aquí en Oaxaca en la Mira hermano Alfredo para despedirnos simplemente agradecer a Juan su amistad y su presencia en Oaxaca en la Mira hermano Raúl lo mismo lo suscribo lo que acaba de decir Alfredo pues aquí tienen ustedes hemos llevado para todos ustedes en Oaxaca en la Mira una plática verdaderamente interesante sobre derechos humanos y ya como lo ha dicho el abogado esperemos de que toquemos nuevamente otros temas de manera más directa porque hay mucho que decir en esta situación de los derechos humanos en que todos tenemos derechos y exigimos pero pocos queremos cumplir nos estamos viendo nos estamos escuchando en la próxima ocasión en Oaxaca en la Mira a través de esta unión de plataformas regeneracionpluralidad.com.mx de mi querido amigo y hermano y maestro Raúl Castellanos y mujeres saique 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 mujeres saique.com de mi hermano Alfredo Martínez de Aguilar y smc noticias México y radio superación para todos ustedes nos estamos bien nos estamos escuchando el próximo lunes 6 de la tarde a través de este mismo espacio hasta la próxima Sistema AI Sistema AI Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó www.sistema.com www.sistema.com